Amigos de Venezuela News Exclusivo, con el Canciller de la República, Félix Plasencia, en el marco de este Encuentro Internacional contra el Fascismo. Canciller, la importancia, el mensaje que se le envía al mundo. Mira, es muy importante que hoy, en Caracas, ayer, hoy, mañana, estemos aquí reunidos con 200 representantes de la voz mundial en contra del fascismo, en contra de la violación, en contra de lo irregular, en contra de la imposición arbitraria, individualista, que revierte o que trata de romper con el tránsito legal, con el ordenamiento jurídico nacional y o e internacional. En Venezuela, ayer, recordamos y denunciamos el golpe de hace 20 años, hace 20 años, un 11 de abril, contra la ruta de dignificación de la vida de los venezolanos. Ese golpe tenía, además, una intención internacional, de acabar con una propuesta democrática, bolivariana, cuyas banderas internacionales eran la de la unión, la solidaridad, son, eran y son, y la colaboración, la solidaridad y la cooperación. Ese golpe tenía por intención imponer una ruta o un empeño unilateralista contra una ruta y un empeño multilateralista, contra un proyecto político del empoderamiento popular y, dando un ejemplo, a 200 años de la gente emancipadora de independencia, volver a trabajar en el rescate de la unión de nuestra patria grande, volver a trabajar en la propuesta de cooperación de la patria grande, retrocaribe, volver a trabajar en el debate unitario de la ruta de tranquilidad de paz, UNASUR, volver a trabajar en el empeño de hacer la voz nuestra cierta en contra de la imposición de algunos países que son foráneos de ese sentimiento de patria grande, con la CELAC. Y desde aquí una proyección universal, con el liderazgo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, al frente del movimiento de los países no alineados. Venezuela con una participación como país no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y allí defendiendo la paz en el mundo, defendiendo el mandato fundacional y superior, o importante, o primero, de la Comunidad de las Naciones, que es la Carta de las Naciones Unidas. Un documento con mayor consenso del mundo, más de 70 años de vigencia y de consenso. Todo eso tiene que ver y está relacionado con el golpe del 11 y con el resurgir y el renacimiento y el triunfo del 13. Triunfa la ruta multilateralista, triunfa el empoderamiento popular, triunfa el gobierno de unión cívico-militar, triunfa el gobierno que acompaña al pueblo y rechaza el injerencismo y la imposición unilateralista. Diálogo, diálogo y más diálogo. Diálogo aquel 11, aquel 13 de abril, el presidente Juan Cruz y Fijo, diálogo en esta coyuntura. Siempre diálogo, compañeros, siempre diálogo. El presidente Nicolás Maduro, y a mí me gusta decirlo y hacerlo, con las manos abiertas, los brazos abiertos para el diálogo, sea entre gobiernos iguales, el gobierno soberano, como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que lidera el presidente Nicolás Maduro, y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que lidera el presidente Joe Biden. Sea entre los pueblos, sea entre las comunidades, ese diálogo, sea internamente, a través de la Asamblea Nacional, que es activa, que tiene un liderazgo cierto, en donde se reúnen los partidos de la oposición. Yo soy canciller del gobierno del presidente Nicolás Maduro, miembro del Ejecutivo Nacional, y me reúno con los diputados de la Comisión de Política Exterior, que está presidida por un diputado de la oposición, por el diputado Timoteo Zambrano. Y ahí hablamos de los asuntos que le interesa a los representantes en la Asamblea Nacional del pueblo que los ha electo dentro de los partidos del gobierno, y a los representantes dentro de la población nacional que ha votado por los diputados de la oposición. Y ahí podemos debatir tranquilamente en paz, en sosiego, con respeto, en igualdad, los asuntos que son de la importancia de las venezolanas y los venezolanos. Y desde Venezuela, porque nosotros siempre hemos tenido un compromiso con los asuntos que son de la importancia de los ciudadanos del mundo. Lo hemos hecho siempre con nuestros hermanos del Caribe, de Centroamérica, de Suramérica, con los necesitados en las ciudades de Norteamérica, con nuestros hermanos en África, de la Madre África, con nuestros hermanos del Sur, el Sur, Sur, Asia, África, América Latina, con los países de Europa, con los ciudadanos de los países de Europa. Es decir que este evento sirve para denunciar aquella ruta unilateralista, impositiva, individual, fascista y resaltar que la verdadera ruta, la buena ruta, la que nos merecemos, porque es además la que hemos decidido en comunidad internacional, es la del multilateralismo y la de la participación de todos. Gracias, canciller. Gracias, Félix Plasencia, inclusivo, para Venezuela News. Un abrazo. Gracias.